Música Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Un programa muy interesante, hoy tenemos una mesa con cuatro mujeres, escritoras, periodistas, directoras de teatro, que han organizado un grupo, se llama Ni Una Menos, contra el femicidio, contra la imagen también en los medios de la mujer, y tantos temas que merecen debate, pero en este caso este grupo convoca desde el arte, un planteo muy interesante, vamos a hablar con ellas, pero antes vamos a hablar de historia, concretamente de San Martín, con alguien que se ha dedicado mucho a estudiar a San Martín en los últimos años, y acaba de sacar un nuevo libro. Ahí lo presentamos. Rodolfo Terraño es abogado e historiador, autor de títulos como La Argentina del Siglo XXI, Historia y Futuro de las Malvinas, y Memorias del Presente. Bueno, acá lo tengo, Josefa, biografía de María Josefa, Morales de los Ríos, la amiga secreta de San Martín. Sigue con San Martín, Rodolfo Terraño, pero ahora por lo menos empieza desde una amiga. Sí, pero sabes que alrededor de Los Siete Locos, un homenaje a Roberto Alt, desde luego. Por supuesto. Él tiene, bueno, aparte de Los Siete Locos y otras cosas, tiene Aguafuertes Porteñas. Y en Aguafuertes Porteñas hay un cuento donde el personaje se llama Terraño, ¿en serio? y le dicen el pibe San Martín. Por eso era, esa es la clave. Claro, ese es el origen. No quisiste contradecirlo a... Claro, a Roberto Alt. No, este es el tercer libro sobre San Martín. Es el tercer libro, sí. Porque vamos a decir una cosa, lo quiero decir de entrada. El personaje es Josefa, pero a partir de Josefa, vos seguís hablando mucho de San Martín, yéndonos de Josefa y estableciendo algunas teorías que si tenemos tiempo, por supuesto, vamos a hablar un poco hoy. Pero primero, ¿quién era Josefa? Esta es una mujer muy interesante, muy interesante, desconocida para la historia. Inexplicablemente. Yo digo que si en vez de llamarse María Josefa, se hubiese llamado José María, se hubiese rescatado mucho. Estaría los libros de historia. Así es, sí. Era una veracruzana, es decir, nuevo español, había nacido en el Virreinato Nueva España, se crió y se casó en Cádiz con un marino, Pascual Ruiz Huidobro, que fue gobernador de Montevideo. Ella como gobernadora consorte hizo cosas muy interesantes. Por ejemplo, estaba la epidemia de viruela y se había descubierto, un médico rural había descubierto la vacuna. Que es muy gracioso esto, ¿no? Porque la historia es terrible. Este médico advirtió que las vacas tenían una histeria más suave, que se curaba, digamos. Y entonces pensó que eso podía contrarrestar. Y hizo algo terrible, que tomó un suero de una vaca enferma y se lo inyectó a un niño. Y ahí se comprobó que efectivamente lo hacía inmune. Y por eso las vacunas se llaman vacunas, ¿no? Por la vaca. Claro, pero digo, en ese momento es una prueba que podía haber salido. Bueno, pero digo, esto era, cuento esta pequeña historia porque era tan reciente. Claro, ahí empiezo. En Inglaterra, y había resistencias en Europa, aquí decirle a la gente, a los criollos, que tenían que inyectarse la enfermedad, era una cosa muy resistida. Entonces, ella se vacunó en la plaza pública. Y después hizo toda una tarea que le fue muy elogiada por Hipólito Vieites. Pero después vino las invasiones inglesas. Y entonces movilizó a la gente, ayudó a reclutar voluntarios. Fue muy elogiada por el Liniers, por eso es que hizo. Cayó prisionera cuando los ingleses tomaron matrimonio. Junto al marido, se lo llevaron a Londres, ¿no? No a Londres, a Reading. Bueno, a Inglaterra. Sí, sí, pero no al mismo lugar donde estuvo Oscar Wilde. Claro. En la misma ciudad, pero no al mismo lugar. Después volvieron cuando Napoleón invadió la península, Inglaterra y España, que eran enemigas, pasaron a ser aliadas. Aquí tuvo una tarea también muy interesante. El marido participó y era, bueno, casi el jefe de la asonada de Álsaga. Iba a ser el jefe de gobierno si no se oponía Saavedra. Y él, además, había sido designado virrey cuando iban y cuando volvían. Pero ninguna de las dos veces, por distintas razones, pudo asumir. Ellos habían venido con dos berlinas, con vajillas, todos preparados para ser virreyes. Sí, sí. Y ella participó también acá, en la gesta de la independencia. Por supuesto, en las tertulias. Le dieron un subsidio de por día a la asamblea del año 13. La asamblea del año 13, nada menos. Sí, la consideró. Bueno, en las tertulias. Y después hay, bueno, como decías, hay dos tesis que a mí me importan mucho. La historia de Pascual Ruiz Huidobro me ayuda a repensar y desarrollar por qué vino San Martín. Que es una cosa que aparece como misteriosa. A veces se dan unas respuestas míticas. Oyó el llamado de la patria. Pero no se entiende qué pasó ahí. ¿Qué pasó? Porque San Martín, educado en España, inclusive militar de España. Pero eso es una visión retrospectiva. Lo que hay que entender es que San Martín era español. Sí. Porque ahora parece que fuera argentino. Era español. Era hijo de... Nació acá, ¿cierto? No, nació en un territorio español. Esto era una colonia española. Acá era territorio español. Claro, hijo de funcionarios españoles. Y a los cinco años se va a España. Y se educa en España. Pero lo que ocurre es que es España la que estaba aliada con Inglaterra. Y Napoleón había puesto a su hermano, José Bonaparte, Pepe Botellas, como rey de España e Indias. Y ocupada la península, el próximo paso era las Indias, no las colonias españolas. Y entonces los españoles nacidos en América, que así se llamaban, españoles nacidos en América, volvieron, pero no volvió San Martín. Volvió Carrera, volvió San Martín, volvió Alvear. Muchos volvieron, que eran los argentinos, los españoles, que estaban peleando allá. Porque esto era la continuación de la lucha contra Napoleón. Pero ellos representaban a cuál España, a esa España de la resistencia que había quedado en Cádiz, la España liberal, la España que iba a ser la constitución de 1812. Pero cuando vuelve el rey... Fernando VII. Fernando VII se transforma en un rey absolutista, reimpone la Inquisición. Y allá se da la lucha que va a terminar en una guerra civil entre liberales y... Monárquicos. Y absolutistas. Que aquí se da, los absolutistas son los virreyes que representan a la corona, y los liberales terminan en un proceso independentista. Vos decís en el libro, directamente, que la causa de mayo y de la independencia no fue contra España, o patriotas contra españoles, sino liberales contra absolutistas. Sí, sí, bueno, el desarrollo es así, claro. Pero si no se entiende eso, si no se estudia la historia europea, es muy difícil entender a San Martín. Y también es... Y se traicionó a su patria, cosas por el libro que se han dicho. Claro, claro. No, que se siguen diciendo, o si no, esa cosa, digo, mítica, yo el llamado de la patria. Y la otra cosa que me parece importante es, bueno, vos mencionabas libros anteriores, el primero fue Mainland y San Martín. Exacto, que has estado acá en el programa. Así es. Sobre ese periodo de San Martín en Londres, ¿no? Sí, y sobre, mucho antes de eso, sobre un plan que un general escocés, Thomas Mayland, le presentó al gobierno de William Pitt, el joven, en el año 1800. 1800. Que proponía, bueno, establecer, o desde luego ocupar la colonia, establecerse en Mendoza con un pequeño ejército, cruzar los Andes, derrotar a los españoles en Chile e ir a ocupar Perú. Y antes de eso, Huidobro y su mujer se van a Mendoza, dicen que por una, porque era más barata la vida en Mendoza. Pero ahí están en el libro, son las instrucciones escritas que le dan a él para que vaya a hacer una tarea de espionaje a Chile, ver cuáles son los partidarios del gobierno de Buenos Aires, cuáles son los enemigos, y tratar de arreglar con el gobierno de Chile una expedición naval conjunta al Perú. De modo que ahí ya había una orientación. Josefa llega con su marido a Mendoza y a los 61 días se muere el marido y ella, que no conocía a Mendoza, que no tenían ninguna relación, acá en Buenos Aires tenía tantas que la asamblea le había dado ese subsidio. En España, en Cádiz, tenía una pequeña fortuna que administraba a su hermano. Decide quedarse en Mendoza. ¿Por qué? Vos decís que era espía directamente para San Martín. No, 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 después lo despía. Pero lo que quiero decir es, los dos van a Mendoza y él tiene esa misión en Chile porque ya forma parte de un plan. La relación entre Huidobro, Josefa y San Martín a mí me parece que es muy clara y después el papel que cumple ella porque ella es la que le presenta las damas mendocinas a Remedios y a San Martín. Ella colabora en la formación del ejército de los Andes, dona a un esclavo, dona dinero, reúne en su casa a los oficiales de San Martín y después yo lo que digo, el espionaje, está vinculado a otra cosa que también me parece que necesita ser desarrollada en nuestra historia que es la guerra contra los Carreras, los chilenos enemigos de O'Higgins y de San Martín. Concretamente ella le pasó información a San Martín sobre los Carreras. Sí, no, continuamente estaba escribiéndole porque además eso también me parece interesante. Ella tenía autoridad sobre él. Aquí lo que muchos han tomado como una cosa digamos más frívola es que si era amante o no era amante. Hay muchos elementos que en el libro hay muchos elementos que pueden llegar a esa conclusión pero eso no es lo que importa. Vos ni lo nombrás. No, 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 pero las cartas que cito, los hechos que cito... Vamos a decir, esto no lo dijimos todavía, todo surge por una carta que vos compras en un anticuario. Sí, sí, sí. En esa carta él dice, una carta dirigida a Perra de Incula Moyano que parecía simplemente el administrador de su estancia que iba a aparecer luchando contra los Carreras, le dice, vuelvo a encomendarle, cuide usted mucho de mi señora María Josefa Morales de los Ríos y proveale de la chacra todo cuanto necesite en los mismos términos que a mi mujer propia. Bueno, digo, ¿quién es esta mujer? Ahí por primera vez oís hablar de ella. Por primera vez. Entonces pongo a buscar y no encontraba nada. Lo único que hay es un párrafo en un libro que se llama Recuerdos de la provincia de Cuyo escrito por un yo digo memorialista sanjuanino, Damian Hudson, que toma cosas de la tradición oral de Cuyo y entre esas cosas dice que esta señora esposa Pascual Huidobro era condesa, no es cierto, no era condesa y San Martín le deparaba las más caballerosas atenciones lo cual parece coincidir con lo que dice en la carta. Pero eso es todo y algunos historiadores han repetido e incluso han repetido el error de la condesa me incluyo porque en el diario íntimo de San Martín yo tomé eso de Hudson no había todavía comenzado esta investigación y nada más no se dice nada pero nada no existe el personaje que había tenido esa vida tan importante y que había tenido esa participación en la Ahora hay algunos hechos que vos narrás en el libro Rodolfo que son medio incontrastables cuando San Martín vuelve de Perú pasa una noche en la casa de Josefa yo puse una porque es la versión más digamos prudente pero hay otros que dicen que pasó unos días allá en Mendoza pero también esas son cosas de la tradición oral que algunos mendocinos cuentan pero que no están escritas tampoco y lo del sable le deja el sable eso es lo más importante bueno eso es lo más importante le deja el sable ese sable el famoso sable el famoso sable que le va a legar a Rosas por haber defendido la patria de la agresión anglo-francesa se lo confía a Josefa claro y cuando él lega en su testamento el sable lo que dice es el sable que me ha acompañado en todas mis campañas él lo toma como el símbolo más importante y cuando se lo lega a Rosas en verdad se lo está legando a la patria él sabe que es un tránsito Rosas y eso se lo deja a ella como custodia como custodia y ahí yo digo que hay historiadores que han sabido esto y lo han tal vez por temor a que opacara esa figura tan impoluta que se ha hecho de San Martín por alguna relación extraña yo creo que lo han querido proteger de eso porque todos los que hablan del sable dicen que se lo dejó a una familia mendocina y nadie dice cuál era esa familia esa familia era ella después pasó porque el marido ya había muerto sí claro pero después pasó eso es cierto a la familia Molina porque yo creo que ya esto no lo tengo comprobado pero me parece bastante probable creo que la relación se cortó cuando él se fue a Europa porque él dice le dijo a todo el mundo incluso lo escribió desde la Bayonese el buque donde iba para Europa que dejaba a su niña en un colegio en Londres y volvía en todo el presente año que era una expresión de la época es decir que él decía que iba a volver ese año me parece que al no volver la relación esta se cortó y entonces él manda a pedir que hagan un inventario de todas las cosas que dejó en la casa de ella porque no era solamente el sable ella resistió bastante esto y después hay una traman una historia para en definitiva quitarle las cosas y llevarlas a la casa de Manuel Molina ahí tenés el tema para el próximo libro bueno no bueno habrá otras cosas también supongo señores me tengo que ir al corte acuérdense Josefa de Rodolfo Terráneo se está comentando mucho estos días de este libro se está comentando mucho creo que yo he tenido suerte y no claro esa suerte accidentalmente descubrir por ejemplo el plan Meiland por ejemplo una carta mira yo no creo que sea accidentalmente uno encuentra lo que busca pero no siempre yo no buscaba el plan Meiland yo estaba buscando otras cosas pero estás investigando San Martín pero quiero decir eso me ha llevado a casi digo especializarme en cosas no conocidas de San Martín que parecía que no podía haber pero hay hay muchísimas siempre hay tantos años que a los próceres no se los podía tocar y pasaba un poco eso se los cuidaba en exceso si lo cual creo que el padre de la patria es contraproducente porque se lo presenta a San Martín como si fuera un ser sobrenatural claro ahí está bueno y si un ser sobrenatural no nos sirve de ejemplo porque no podemos imitarlo solamente podemos imitar a los seres naturales que son importantes en el caso de San Martín a mi me parece que lo que vale es su capacidad estratégica su visión su táctica su perseverancia su resistencia a todas las cosas que le dijeron debe ser uno de los personajes más calumniados por los contemporáneos San Martín y eso es lo que creo que transmite esa fuerza ese es el modelo gracias Rodolfo gracias por haber venido al contrario gracias queremos que venga otro día porque vio nuestros murales y dice que tiene toda una historia para contar está García Márquez por Repa acá atrás mío el diario que iban a fundar juntos así que prometes que venís otro día y nos contás eso como no nos vamos al corte ya volvemos